amigos desde otoque oriente vamos a estar grabando este vídeo donde vamos a estar haciendo pruebas de mar distancia cobertura de un teléfono satelital iridium no te vayas quédate conmigo vamos a probar las diferentes opciones básicas de este teléfono para nosotros que vivimos en áreas de ciudades que tenemos buena infraestructura de comunicación tenemos internet tenemos red de telefonía celular tenemos el acceso a los datos a través de nuestro teléfono nos es fácil la comunicación pero en este lugar donde estoy grabando ahora mismo este vídeo no tengo internet y no tengo datos estoy fuera de cualquier cobertura celular en caso de una emergencia como harías para comunicarte para esto existe la tecnología satelital una de las funciones importantes de los teléfonos satelitales es ayudarte en caso de emergencia de que puedes hacer llamadas además de que eres localizable en cualquier parte del mundo desde cualquier parte del mundo puedes llamar ya sea a tus familiares a las autoridades o a las compañías administradoras de las embarcaciones muy bien mis amigos en el fondo vamos a ver si lo podemos apreciar mejor acá en esta toma les comparto una vista de la isla de bonan pues como le había anunciado vamos a estar probando haciendo una prueba de distancia y cobertura de un teléfono satelital inmarsat vamos a proceder con algo que puede ser un unboxing vamos a sacarlo de la caja no es un equipo de paquete ya ha sido abierta la caja sin embargo es de muy poco uso y tiene los componentes básicos dentro de su estuche sígueme vamos a hacer entonces este unboxing vamos a ver qué tenemos en la caja muy bien como lo podemos apreciar el teléfono satelital viene en una caja resistente sellada completamente a prueba de golpes muy bueno para este entorno marino vamos a abrirlo en primera instancia tenemos guías de inicio guías de inicio rápido manuales y garantía esto lo podemos revisar con más detenimiento luego ahora tenemos el estuche donde vamos a colocar el teléfono muy bien trae su clic muy bien muy práctico vamos a ver este clic para engancharlo puede ser en el cinturón la correa las instrucciones de cómo debe insertarse el teléfono tiene su cable de corriente 110-115-115 voltios tiene para conectarse a una fuente de poder al auto al automóvil tiene otro tipo de adaptadores europeos asiáticos etcétera tiene un juego de audífonos un headset perfecto perfecto y tiene su cable micro usb para conexión micro usb usb para conectarlo a la computadora o algún adaptador de corriente aquí tiene el adaptador europeo y por último la cereza del pastel el teléfono satelital inmarsat con el teléfono en nuestras manos vamos a conocer un poco acerca de su entorno en la parte inferior tenemos vamos a ver si se puede visualizar mejor acá si aquí está tenemos la tapa donde podemos conectar el usb y el headset a un lado botones para subir y bajar volumen botón de seguimiento botón para una llamada de emergencia con este botón rojo encendemos y apagamos los botones de rayas de líneas horizontales blancas son para activar los diferentes menú que tenemos en pantalla el botón de la línea amarilla para realizar una llamada teclado numérico tal como un teléfono normal para operar el teléfono inicialmente encendemos apretando el botón rojo dejándolo presionado soltándolo el empieza a encender ya vemos como la pantalla está iniciando ahora indica que debo desplegar la antena ok esta es la posición correcta de la antena ahora está buscando los satélites gps adquiriendo posición gps ya lo logró ya está visualizando los satélites gps para adquirir el posicionamiento global vamos a ver qué tiempo nos toma esta operación en la parte inferior de la gráfica dice satélites gps a la vista ok ya tiene tres satélites de los cuales está adquiriendo la posición lo que es bueno ahora aparece un icono buscando satélite oriente la antena hacia satélite vamos a movernos entonces a una posición donde podamos tener mejor cobertura para hacer una llamada de prueba muy bien me estoy movilizando dice oriente la antena hacia el satélite vamos a verificar esta orientación de la antena ok aquí podemos ver que ya tenemos dos gráficas dos barras se está recibiendo la señal y perfecto ahora sí nos dice listo para el servicio sin mil disculpas por la iluminación pero esto hay que hacerlo en exteriores listo para el servicio ahora vamos a hacer una llamada de prueba muy bien en estos momentos me encuentro por la isla de otoque y vamos a hacer la prueba de una llamada con el teléfono satélite con el teléfono satelital iridium voy a marcar marcamos por ejemplo 00 código de país y el número al que queremos llamar para hacer una llamada debo marcar 00 código de país y el número de teléfono al que deseo llamar en este caso es 00 como voy a hacer una llamada a Panamá 507 y el número a continuación y presiono el botón amarillo vamos a proceder a realizar la llamada la llamada si bien es cierto no le he podido mostrar a ustedes con una mejor resolución los diferentes mensajes que se ven en la pantalla Resulta que por el brillo, el brillo solar, la cámara como lo estoy usando, como estoy a la intemperie Sin embargo, pude realizar una llamada exitosamente Tanto a Panamá como a Estados Unidos Ahora también compete entrenar a la tripulación de esta embarcación en el uso del teléfono Eso es parte de la rutina, eso es parte de lo que nos corresponde Marcar a un teléfono que ya previamente había marcado Fue cosa sencilla, solamente presionar el botón de marcar Pude seleccionar un teléfono al que había marcado previamente E inmediatamente empieza a llamar Adicionalmente, agregar los números a los cuales ya he marcado Agregarlos a la libreta También fue sencillo Buscando los números previamente marcados Dándole enter en el botón central Buscando los números previamente marcados Presionando el botón opciones Me hace preguntas como por ejemplo ¿Deseas llamar? ¿Deseas editar? Añadir a contactos Voy a tomar esa opción Crear un nuevo contacto Sí ¿Qué tipo de teléfono es? Si es un teléfono móvil Correcto, es un teléfono móvil Llego al campo de nombre Y voy a añadirme a la libreta Campo apellido Muy bien Y por último entonces Opciones Guardar Y listo Quedo el número ya en la libreta Ya lo sabes No te quedes Incomunicado Adquiere tu teléfono satelital Inmarsat Bueno Y cuéntame en los comentarios ¿Qué te pareció el teléfono satelital Inmarsat? Espero que este video te haya sido de provecho Cuéntame en los comentarios ¿Qué te gustó? Dale un like Y si es posible Suscríbete al canal Espero poder con tu apoyo Seguir enviándote Seguir llevando Seguir publicando Más videos Como este Acerca de la tecnología Marítima Dios te siga bendiciendo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.